Óxido. Para formular un óxido se escribe el ión en ico o en oso. Se escribe el ión óxido. Y se igualan las cargas con subíndices. ¿Vale? Muy fácil. Óxido. Sódico E. Sódico está en el grupo 1, solo tiene una valencia. Nada más. Y el ión óxido E o con dos cargas negativas. Y ahora, este numerito, el 2 va aquí, como un número. Y el 1 este va aquí. ¿Qué difícil sería? Una 2O, óxido sódico. ¿Qué tiene esto de edificio? A ver. El principio de igualar las cargas con subíndices es que tú tienes que tener dos átomos de sodio con su carga positiva para que al unirse con el oxígeno, que tiene dos cargas negativas, resulte neutro. Voy a intercambiar las cargas y ya está. Buen numerito. Óxido cálcico. El calcio está en el grupo 2, tiene dos cargas. El oxígeno tiene dos, tiene dos cargas. Se igualan las cargas. Este 2 viene aquí. Y este 2 viene aquí. Y esto sí se puede simplificar. Hay otro que veremos más adelante que no se puede simplificar. Pero, en general, sí se puede simplificar. Óxido nítrico. El nitrógeno tiene valencia 5 y el oxígeno 2. Se intercambian las cargas. N2 o 5. Óxido nitroso. En oso tiene valencia 3. ¿Vale? Vale, pues esta nomenclatura que estamos usando es la tradicional. Pero hay otros dos. Otras dos nomenclaturas. Que son la sistemática. Que es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Porque lo que te ponen es un prefijo. Por ejemplo, esto sería. Pentaóxido. De dimitrógeno. Esto dijeron, oh, qué difícil. ¿Eh? Increíble. Pentaóxido de dimitrógeno. Este sería. Trióxido. De. Nitrógeno. Como ves, la nomenclatura sistemática es mucho más fácil. Es que te dan la fórmula escrita con palabras y con letras. ¿Vale? Y luego hay otra nomenclatura, que es la nomenclatura de stock. En la nomenclatura de stock, que es la nomenclatura de stock, te dan la valencia. O sea que, es que no, es que no, es que es muy fácil. No tengo que aprenderte ninguna regla. Esto sería. Óxido. 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 De nitrógeno 5. El número romano. Y esto sería. Óxido. De nitrógeno 3. Entonces, se ahorran la terminación. No, no tienes que pensar. Solo tienes que poner lo que es. No lo sé. Es que no lo sé. Pero te estoy explicando las dos. ¿Tú lo sabes? Yo creo que sí. Bueno, los óxidos. Son fáciles, ¿no? Cosas intercambias. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada.